En su último tiempo estaba atajando en estudiantes, había pasado por talleres y había pasado por gimnasia. También hacía natación, todo orientado a lo que le diera más capacidad en el arco. Él decía que natación le daba más capacidad pulmonar, entonces después en el arco resistía más. Bueno, sabía nadar porque le había enseñado el papá a Emma a nadar en el mar, o sea, Emma sabía nadar. Entonces la escuelita de natación, a pesar de tener 13 años, se aburría. Entonces hacía natación libre, le propusieron desde el natatorio hacer natación libre. Después con el tiempo me enteré que los menores no pueden hacer natación libre. Pero bueno, a él en el natatorio lo chupa una bomba, la boca de la bomba que chupa el agua. El guardavidas no lo vio que la bomba lo había chupado, lo vieron compañeros. Después de 10 minutos el guardavidas no estaba. Bueno, Emma obviamente falleció. Por intermedio de Manuel, cuando entramos a fundación y que estamos construyendo y que vamos viendo los progresos, está él. Está él, el homenaje. Manuel está presente en la organización, en la planificación, todo el día. Porque tenemos que ir a fundación, jugamos con fundación, tenemos que preparar la mercadería para las familias que ayudamos en fundación. Entonces, diciembre de fundación de Manuel, diciembre de Manuel está presente. Al instante nosotros pensamos en hacer algo que quisiera trascender el nombre de Emma. No fue fácil superar el dolor. Superar tampoco. Sobrellevar, porque superar no lo superás. Pero bueno, pensamos en hacer la fundación. Toda la familia pensamos en hacer la fundación. Vos pensás que cuando pasa algo así, la justicia va a tomar cartas en el asunto y va a decir si vos sos responsable de la muerte de alguien, entonces tenés que pagarlo. No fue así. La idea es sumar otras disciplinas. Liliana, ella es profesora de arte y acercarle también el arte a los chicos. Por eso estamos terminando el Zoom, un lugar para que los chicos tengan donde desarrollar alguna otra cosa que les guste, tanto sea dibujo, videofusión, lo que les interese, que no es solamente fútbol. Ahora también la parte solidaria es que estamos dando una mano con mercadería, conseguimos facturita en las panaderías que traemos a los chicos para que tomen la merienda, ahora la intemperie, pero la idea es cerrar ese lugar para que puedan merendar, más adelante dar un platito de comida, y que por ahí vuelvan a sus hogares con la pancita llena. ¡Gracias!